Hasta ahora cambiamos de tema porque hoy se conmemoran 55 años de la declaración de la raza mucuchíes como la raza canina de Venezuela. A propósito de esto, la Misión Nevado realiza actividades en el Parque Los Caobos. Allá se encuentra Meisler Patricia Bolívar y nos tiene los detalles. Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de venezolanas de televisión. Nosotros nos encontramos desde el Parque Los Caobos porque el día de hoy se lleva aquí una actividad con relación a los 55 años de la declaratoria del perro mucuchíes como perro nacional de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Bueno, estamos aquí en el Parque Los Caobos donde está el Festival Convite, organizado por la alcaldía del municipio bolivariano Libertador donde hay festival de música, gastronomía, recreación, deporte. Está, bueno, toda Caracas aquí disfrutando del Parque Los Caobos. Y aquí justamente en el marco de este festival celebramos los 55 años de la raza mucuchíes, una raza autóctona de Venezuela. Estamos rescatando nuestras raíces, yendo a lo más profundo. Y celebramos con esta raza también, celebramos la Misión Nevado que lleva el nombre de nuestro perro heroico que acompañó al Libertador Simón Bolívar en mil batallas y muere justamente en la batalla de Carabobo. Un mucuchíes. Y esa raza tiene 55 años como raza autóctona. Nosotros estamos con la jefa de la Misión Nevado, viendo justamente los programas de preservación de esta raza que iniciaron con el comandante Hugo Chávez y es el presidente Nicolás Maduro quien crea la Misión Nevado. Pero con la Misión Nevado unimos nuestras voces desde Venezuela en defensa de la Amazonía contra el terrible ecocidio que cometen transnacionales en esta área que compartimos distintos países de nuestra región. No, rechazamos la intolerancia, rechazamos la utilización maniquédica de forma política de intolerancia que se está haciendo con este tema donde se pretende excluir a Venezuela. Venezuela alza su voz a favor de la Amazonía. Venezuela alza su voz contra la intolerancia. Venezuela alza su voz en defensa de los derechos de la naturaleza. Y no es espacio más propicio sino que la Misión Nevado. La condición para amar ciertamente es infinita y es la revolución bolivariana. Lo decíamos, nuestro libertador Simón Bolívar era un hombre que defendía no solamente la libertad, la independencia, la soberanía, valores sagrados de nuestra República Libre sino también de la naturaleza, del ambiente. Y es por eso que la revolución bolivariana es profundamente ecosocialista. Así que en el marco de la Misión Nevado, en el marco de esta celebración de los 55 años de la raza Mucuchíes como una raza autóctona, nosotros unimos nuestras voces como un solo pueblo. El pueblo venezolano en defensa de la Amazonía. Y sumamos nuestras voluntades para que este terrible ecocidio cometido por transnacionales que han deforestado inmensos espacios de este territorio amenazando seriamente a especies de flora, de fauna, bueno, sientan un espacio para la recuperación, para la preservación, que los espacios multilaterales sirvan justamente para proteger la naturaleza y para proteger la Amazonía. Así que hoy es un día de fiesta, hoy es un sábado donde Caracas está celebrando en este festival convite, pero nosotros también celebramos nuestra raza Mucuchíes y el espíritu que encarna la Misión Nevado, el heroico perro que acompañó a nuestro libertador y que muere heroicamente en la batalla de Carabobo. Muy bien, vamos a conversar ahora con Mayualida Vargas, presidente de la Misión Nevado, para que por favor nos comente acerca de estas actividades y el interés del gobierno bolivariano, también por los animales, que casi no, no, otras actividades no lo mencionan, pero el gobierno bolivariano se preocupa por ello. Sí, bueno, el corazón de la revolución ha sido tan grande que ha tenido espacio, inclusive para nuestros animales en situación de calle, para otros miembros de la familia que son nuestros animales y compañía, y por eso, gracias al presidente Nicolás Maduro, existe la Misión Nevado en el marco del sistema de misiones y grandes misiones. Hugo Chávez, que también tiene una labor desde el trabajo ecosocialista de fomentar valores animalistas, el respeto a la vida, la solidaridad, la responsabilidad. Nosotros venimos trabajando en la atención de esta población, que también es vulnerable y que también se ve afectada igualmente por la guerra y por el bloqueo, y por eso seguimos más aún comprometidos con la atención a la familia de forma integral. Y forma integral también es atender a nuestros animales, pero no solo lo asistencial, también tiene que ver con lo formativo y con la conciencia. Por eso programas como el programa de preservación de la raza mucuchilla, con el cual hoy celebramos estos 55 aniversarios de la declaratoria del perro mucuchilla, como perro nacional, nos ayudan a ir profundizando en esa conciencia que nos dice que tenemos que respetar la vida, tenemos que entender, como lo dice el quinto objetivo del plan de la patria, que tenemos que preservar la especie humana, pero para eso tenemos que preservar la vida en el planeta, y tenemos que tener relaciones más solidarias, más amorosas, no solo entre las personas, sino entre todos los seres vivos. Defender la vida es nuestra labor y nosotros asumimos el compromiso y el desafío a través de nuestras actividades, de nuestro despliegue, en las comunidades, en las bases de misiones, en los parques, en las plazas, en las escuelas, seguir fomentando esta capacidad infinita de amar, que nos llegó el comandante Chávez. Muchísimas gracias. Bien, eran palabras de Mayualidad Vargas, presidente de la Misión Nevado, en esta actividad que se realiza en el Parque de los Cabos, para conmemorar precisamente los 55 años de la declaratoria del perro mucuchillés como perro nacional de Venezuela. El pueblo venezolano está invitado a asistir también a este lugar y participar de las actividades formativas y recreativas que aquí se realizan. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el pase a los estudios.